Hola amigos de YouTube, bienvenidos a la segunda parte de tus FG Ideal. En esta parte vamos a estar viendo todo lo que es teclado, scroll, tuc, unos comandos de WP, unos comandos no, sino que... sí, un comando nomás. Y un poco sobre la sensibilidad y la sensibilidad necesaria que necesitamos y la máxima para jugar. Bueno, antes de empezar les quería mostrar este comando. Tenemos consola, CL y un bajo, Dynamic Crosshair. Bueno, lo que hace este comando es hacer que la mira no se nos abra. Como ven, por default viene activado y la mira se abre mientras que corremos y cuando nos agachamos a Chik. Este comando es totalmente de gustos, lo que sí les digo que cuando está activado, cuando está en uno, es como que nos indica bien todo el rango de otras balas, ¿no? O sea, sabemos que las balas pueden ir dentro de esto, en cambio, si la ponemos en cero, nos podemos llegar como una pequeña sorpresa cuando no nos agachamos las balas. Y bueno, nada más es este comando, como me olvidé de ponerlo en el video anterior, es totalmente a gusto, yo lo uso en uno. Entonces empecemos con la guía. Compramos un AWP EU, esperen que le voy a aplicar acá, está listo, ahí está el mismo viejo listo. Entonces, si, de sac, tenemos este puntito rojo hermoso que me encanta a mí, de AWP. Sin mal recuerdo. Esperen que, espero que era esto. Bueno, no sé por qué el comando no se activa, pero el comando es este. Presten atención. No, no es clear. Ese. CRUSH AIR 1. Si lo ponemos en cero, el puntito desaparece. Si lo ponemos en uno, el puntito aparece. Ahora. Algunos hacen los cancheros y lo usan en cero. Está mal. ¿Por qué? Si quiero spotear a alguien que está acá, donde está la mida, yo qué sé. ¿Entienden el punto? Entonces sí. Ahora sí. ¿Vieron cómo cambia la cosa? Seguimos. Rápido porque ya estoy cansado, yo lo grabé una vez entonces. Tipo de rare, transparente. No. Transparente no. ¿Por qué no? ¿Por qué? Si salimos en un mapa al lado afuera, no vemos un carajo. Miren, si me pongo ahí, miren el radar. ¿Cómo vemos el radar ahí? Algunos hacen los cancheros, lo ponen transparente. No, sólido, sólido. Nos va a salvar siempre, nunca nos va a traicionar. Capaz que el transparente está bueno, pero en las partes oscuras nomás. Si vos salís acá al patiecito, se podría decir, no cagaste, chau. Chau solo. Entonces, ya estamos. Teclado, vamos a hacerla rápida. Saltar, rodita para abajo en mi caso, o rodita para arriba. La mayoría de gente lo hace con la rodita para arriba, pero yo como soy subnormal, luego para abajo. Hoy buñeo. ¿Cómo? Bueno, ahora hace como un mes que no juego más o menos, pero estoy casi intacto en el bunny. Agachado también, mirá. Voy pa. Agachado. Bueno, entonces el salto con la rueda para abajo o para arriba. Porque si lo tenemos buñeo con espacio, no podemos buñear. Capaz que te sale un buñeo, pero... Yo puedo buñeo toda la tarde con la rodita. ¿Seguimos en el teclado? Agacharse. A ver. Para los señores que scrollean todavía, les tengo que decir que el scrolle es ilegal. Bugueas sonido, bugueas paso, bugueas velocidad, bugueas todo, ¿no? Nunca en la vida hagas esto. O esto. No. Scrollear está mal. Si descrolleas vas a ser un fracasado toda la vida. Duquear con el control. Tampoco duquees con el space, porque vi en muchos que duquean con los dos dedos y... Duqueé como macho con control. Ahí está. Recuerda, en el scroll, en torneos puede ser motivo de descalificación. Porque... Bugueas muchas cosas. Y no scrolleen y digan que duqueen porque... Algunos veces se le vuelve a decir, no, yo... Yo duqueé o no sé qué. Y piensen que la gente no se da cuenta que uno está scrolleando. Porque es una diferencia masiva la que es un duque y un scroll. Quizás próximamente esté haciendo un video donde muestren las diferencias de ambos. O sea, de un scroll y de un duque. Así ya todos saben bien, porque algunos no saben. Y bueno, prácticamente en todo lo que es el teclado es eso lo más importante. Y qué más. Bueno, los bins, la comunicación, que es lo muy importante en equipo. Si no hay comunicación en equipo, no van a llegar a ningún lado. Yo en mi caso la tengo con acá. Les digo las letras recomendadas. Alt. B. Y hay gente que la tiene con el mouse 3. O sea, la ruedita de la mouse para adentro. Pero no sé cómo hacen, pero bueno. Yo le dije las recomendadas. Alt y B. O algunos usan Space. Como saltan con la rueda. Esto si quieren lo pueden sacar porque no sirve para mucho que es este menú. Que no sirve para nada prácticamente. Es todo lo mismo. Y esto. Las compras. El menú de compra. Les recomiendo que no toquen para nada. En el objeto de menú no cambien nada. No borren nada. Dijenlo todo como está. Les recomiendo que no se envíen de compra. Por ejemplo, aprieto el F1. Y me saco una col, saco de Fuse, saco... No, muchachos. Compren con el B. Porque cuando vayan a lañar van a pasar vergüenza. Cuando no tienen... Van a... Danse cuenta que no tienen velocidad. Y estando ahora para comprar. Y no van a tener los Bins. En el LAN. No sé si me explico. Bien. Ya estamos con el teclado. Todo esto. Les recomiendo que lo dejen de FAUD. Nada más. El señor ratón. Esto... Les digo que lo dejen así todo como está. El filtro del ratón. Prácticamente yo no encuentro la diferencia. Lo activé, lo desactivé, lo activé, lo desactivé y sigue siendo lo mismo. O sea, no... No encuentro diferencia entre el filtro y el no filtro. Yo diría que lo dejen desactivado porque quizá sea un tipo de aceleración en el mouse y como vieron en la guía obteniendo tu jugualidad, la aceleración para ustedes es muy mala. Se hace perder mucho control sobre el mouse. Entonces, bueno. Dejamos todo así como está, ¿no? ¿Listo? Y no nos molesta. Sensibilidad del ratón. Bueno, recibe un comentario hace pocos días. De hecho con voluntad que se haya comprado un nuevo mouse. Usa 600 de DPI. Y... No sabe cómo encontrar su sensibilidad ideal. Ahora, sí. Primero que todo, les recomiendo que hayan en la guía Optimiza tus cualidades 2. Que es todo sobre el mouse configuración fuera de CS. Y ahora vamos a ver lo que necesitamos en el CS. Bueno, para los que ya lo vieron. La recomendable sensibilidad es dar media vuelta. Es dependiendo de tu pad. Si tenés un pad de 25 centímetros, esos de SteelSeries chiquititos, tenés que fijarte que moviendo el mouse sobre todo el pad, haga una vuelta. Yo estoy moviendo todo, pero yo tengo un pad de 45 centímetros. Es uno bastante grande. Entonces, puse una sensibilidad muy baja para aprovechar todo el pad. Ahora mismo está en 3 de sensibilidad, pero yo uso 1.5. Entonces, si yo estoy usando todo el pad ahora, ¿verdad? Hice más de media vuelta, hice una vuelta enterita. Pero para mí eso es demasiada sensibilidad. Así que vamos a seguir bajando. Igual, yo cambié mi DPI de 400 a 800 porque para otros juegos que juego yo como los suben es mejor tener más. Pero en el CS, es recomendado tener entre 400 y 1000 de DPI. No se vaya mucho la mierda con los DPI porque recuerden que jugamos con resoluciones muy bajas al CS de la mayoría. Entonces voy a poner Sensitive 1. Y voy a dar una vuelta y un poquito más. Usando todo el pad que escuchen. Es un pad enorme. Tienes que tener bien firme el brazo para moverlo en tal. Es como... Sí, casi me lcd es el pad. Y es de 23 pulgadas, así que imagínense. Si se van a comprar un pad, les recomiendo que se compre un pad como este. Un pad como este, que son los UCK más de SteelSeries. Y salen alrededor de 150 pesos a 200 argentinos. Bueno, entonces ya sabemos que por lo menos mínima, mínima sensibilidad, les digo así, mínima sensibilidad. Es... Vamos a hacerlo con estas cajitas de referencia. Media vuelta. Máximo de sensibilidad. Una vuelta. Si tienen más de una vuelta, no le van a pegar ni un elefante en un baño. Ah, me caso. Porque no van a tener tanta precisión como teniendo una sensibilidad baja. ¿Por qué les digo que por lo menos media vuelta? Y no menos. Porque estoy teniendo en cuenta las flashbangs. Ahora les muestro. Este truco, me lo enseñé a mi amigo. Va, el truco. Un amigo que me ha enseñado un montón de cosas en el CS. Y bueno, miren. Lo que vamos a hacer es ir corriendo, tirando, tirar una lata acá, darnos vuelta, tirar otra lata acá y darnos vuelta. Y darnos vuelta otra vez. Tipo como un ejercicio de fútbol. Bueno, sí. Para los bonitos y eso. Entonces tiramos una, damos vuelta. Me salió mal. Voy. Disculpe, no fue hace como un mes, pero bueno. Vamos a hacernos entender. Tiramos las dos juntas. Ahí. Una, dos. Vuelta, voy. Vuelta, voy. Lista, no me cae bien. Y eso que tengo una sensibilidad muy baja. Vamos a bajarla más. Sensitive. Eh. Lista. Entonces, ¿qué le estoy mostrando con esto? Que es su sensibilidad. Y tiene que... Necesita eso por lo menos para, usando todo el pad, poder espaldear una FB. ¿Qué significa espaldear una FB? Que te tire una FB. Por ejemplo, lo tiró una K. Y la espaldeamos. Le damos la espalda. Para no quedar espalda totalmente y poder visualizar todo, obviamente. Eso es muy importante. Entonces, vamos a hacer la vuelta. Uno, dos. Vuelta, vuelvo. Vuelta, vuelvo. Bueno, les recomiendo este ejercicio, se podría decir, para buscar su sensibilidad más cómoda. Cuando empiecen con la más baja y vayan subiendo, depende de cómo reaccionar al espaldeo de la FB. Recuerden, media vuelta mínimo, una vuelta entera todo el pad máximo. Si hacen más de una vuelta entera todo el pad, bajen la sensibilidad. O sea, se hacen menos de media vuelta entera, media vuelta con el pad entero, subo a la sensibilidad. Y vayan así, es una forma bastante didáctica, ¿no? Para buscar tu insensibilidad, ¿no? Estás probando los in-game. Sino que queremos de partida y nos fijamos ahí nomás. Bien. Ya me largué mucho con eso. Entonces, habíamos quedado en uno. Tac, clic. Audio. Calidad alta. Volumen. Este lo vamos a hacer con la consola porque esto es impreciso. Volumen. Mínimo 0.3 Máximo 0.7 ¿Por qué le estoy diciendo que no puedo usar el máximo de sonido del Counter Strike? Ah, me caso. Un sábado entero jugando PSOLE con 0.7 y te queda la cabeza destrozada. Y no sabes cómo que te hace re mal con el sonido tan alto. Aunque es recomendable usar 0.3, 0.4, 0.5 y subir un poco el volumen de los Auris. A que estar jugando con ese sonido alto, saturado, que te hace mal, ¿verdad? Entonces, seguimos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!